Hola, hola, hola Te pagan bien, te juegas, te van a arrachar Cuando caen la boda ahora es la más perda, se me agachan De una capacidad, se me agachan Claro, aplaca, aplaca, no seas aplaca La ganga en facha, te van a arrachar Cuando caen la boda ahora es la más perda, se me agachan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Como todo un jugador, desde morro Soñando, ser de dos mejores Encerrado en el putelar de menores Hola director del cerro de la silla Con unos tenis Nike El pantalón de medio activa Con mojiva de plutonio Ya estamos ganando algo bien You say hello Haciendo conexión con el teacher Me despido Toma un corrido Vamos, vamos, vamos Lo que yo escribo se llama Adiós 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 Adiós